Y eso es una movida. ¿Qué te queda? Digamos que la frontera se rompe y entonces entre Francia y España nos ha abierto. No hay Andorra. Han abierto las fronteras de Ceuta. Han quitado la valla de Ceuta y Melilla. Digamos que el estrecho Gibraltar ya no está de estrecho. Entonces ya puedes ir andando. Han hecho el puente aquel de tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Ay, mi madre. No, pero es que esto es ciencia. ¿Estás grabando, Guille? ¿Estás grabando? Vale. Chavalada, bienvenidos al primer y probablemente el último capítulo del podcast de Nose. Dios quiera. Dios quiera, Dios mediante. Y la idea es que durante un ratito podamos conversar sobre adoración y todo lo relacionado o todo lo que se nos ocurra alrededor de este tema. Y para eso está aquí Fernando, lógicamente, como parte de Nose. Fernando, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo quieres que te llamemos hoy? Tío, como quieras, tío. No, no, yo no jugaría a eso, no. Yo te he llamado, cuando te he saludado te he llamado Piglet. Llámame Piglet, tú. ¿Puedo llamarte Piglet? Sí. ¿Y él? Ahora tienes que escoger otro distinto. Yo te iba a llamar Marcos Zapata 2, pero Piglet también. Nada, Piglet. Tu nombre artístico, tío. A mí me encanta, Piglet. Sí, es como muy vacilado y tal, ¿no? Bueno, tiene un trato de humildad. Están Quique y Alex, Quique Pavón, conocido en el mundo entero. Y parte del extranjero. Por ser del Madrid en Twitter. Sí. Muy del Madrid. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Aparte, es un poquito Julián. Y de vez en cuando canta canciones. Ajá. Y también tenemos a Alex San Pedro, conocido en el mundo entero por… Sí, por lo que es. ¿Qué podría ser? En Twitter también eres conocido. Sí, pero en Twitter… Ah, por el amigo de ***, de *** y de… No empezamos mencionando gente, acabamos de empezar. Bueno, pero… Vamos a ver, yo soy conocido en el mundo entero, sobre todo… O sea, últimamente, por el podcast de Academia de la Biblia. Y porque me preguntan por ti. Fíjate. ¿Voy donde voy, tío? ¿Dónde voy? Oye, tú eres el compañero. El amigo de Andrés. El que está a la izquierda de Andrésito, me dicen. Sí, muy bonito. Pero escúchame, no es broma, ¿eh? No, es muy bonito, tío. Yo me siento muy halagado. Bueno, y también estamos con Andrés Pérez, conocido en el mundo entero. ¿Por? Por que lo conocemos mucha gente que es conocida en el mundo entero. Vale. ¿Cómo te parece? ¿A qué está guay? Tres tristes tigres en versión… Bueno, no, pero aparte de eso, aparte de eso, los cuatro de algún modo estamos relacionados con nuestros ministerios de alabanza, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. Llevamos mucho tiempo sirviendo, ayudando a otros a servir en esta área, estudiando, si se puede decir, la adoración y disfrutando de estos momentos. Y molaría que pudiésemos conversar sobre esto, pero no estamos solos hoy aquí. Ahí detrás está el Chequy, que está en sonido. Wow, Chequyada. Allí detrás está Guillem San Pedro, hermano de Alex San Pedro. Pequeño. Allí está Darío. Que hoy cumpleaños. Que hoy cumpleaños, Guillem. Felicidades. Felicidades, tío. Allí está Darío y ahora vendrán Richard y Nati. Si tenéis acceso libre a comentar, a hacer preguntas o opinar, u opinar, otra cosa es que luego lo quitemos del vídeo y lo censuremos o lo que sea, ¿vale? Pero podéis hacerlo. Podéis sentir libres. Eso es muy comunista, ¿no? O sea, sois libres, pero a lo mejor nos censuramos. Ya a la vez. Ya es muy nazi también. Muy nazi, sí. Muy nazi, sí. Muy nazi, sí. Sí, muy bonito esto. Primer podcast y meternos en líos políticos, ¿no? Quería empezar con una pregunta, creo que sencilla, pero que nos va a ayudar un poco a conocernos. Y es, ¿con qué pasaje bíblico que tenga relación con la adoración os sentís identificados? Voy a hablar antes de Alex porque Alex se va a enrollar. No. No sé si te diría un versículo, o sea, un versículo. Te hablaría de un personaje. Yo, cuando estudio la adoración, siento que lo que es la parte de adoración es muy Juan el Bautista. Es decir, Juan, la Biblia lo define como el que preparaba el camino del Señor. Y yo creo que cuando nosotros adoramos estamos igualmente preparando el camino del Señor para que él pueda llegar a la vida de la gente, a las nuestras, a los corazones. Entonces, yo siempre me lo planteo un poco así porque aparte él tenía un, vamos a decir, su frase mítica que era que todo monte debía ser bajado, toda llanura tenía que ser levantada. Y yo siento que es un poco también el llamado que tenemos, no solamente como adoración, sino como adoradores, de solucionar ciertas cosas en nuestra vida para prepararle el camino al Señor. Y la adoración tiene que ver con decisiones y la música es como un parte de nuestra expresión. Entonces, para mí es muy como Juan el Bautista. Yo cuando soy líder de Alabanza siempre lo explico así. Es decir, nosotros estamos aquí para prepararle el camino al Señor, pero no somos el Señor, que es lo que decía, que es un gran problema que le pasa a muchos músicos. Quizás el aplauso o la atención te puede hacer creer que hay atención o más aprobación de la que es hacia ti que es realmente para el Señor. Entonces, si tengo que definirte uno, yo te diría que es más como una especie de figura de Juan el Bautista. Muy bien, muy bonito. ¿Estás mirando bien? Si quieres, estoy mirando porque tengo que mirar. Que yo tengo como tres, claro. No lo sabía. Aproximadamente tres. Tres. No, pero mira, dos muy rápido. Y el tercero también. A mí me inspira mucho el encuentro de Moisés con la zarza ardiendo. Creo que es Éxodo 3, 4, por ahí. Porque es el primer encuentro con Yahvé, ¿no? Es como que, y como Dios, esa zarza ardiendo, como una cosa muy calentita, tío. Muy worship, muy de pelear, de reconocer quién es Dios y además no se queda solo en ese momento de adoración, sino que es enviado, ¿no? Es un encuentro con Dios que él envía. Dos, el de Josué con el ángel, ¿no? Antes de Jerico, que él también, quítate el calzado, ¿no? Y en ese momento es como que él reconoce a Dios ahí. O sea, es Dios, está ahí. Y tres, con el que me siento más identificado y además me comprometo públicamente, como Marco Witt los exhibió públicamente. ¿Tenemos exclusiva? Sí. Estoy luchando con un texto, porque soy muy fan de componer sobre textos, sobre momentos. Me parece algo bonito. Es una cosa muy bonita que hay que hacer, que nos inspira, ¿no? El de Mateo 28. Cuando dice en la Gran Comisión que dice que los discípulos le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, me encanta la idea de discípulos que han estado tres años con Jesús, que han visto de todo y lo han visto resucitar y dudaban, ¿sabes? Y dudaban, pero adoraban, ¿no? Entonces, yo me imagino ese primer... Es la primera vez que se adora a Jesús. La primera vez. No sé. Me parece muy inspirador y quiero hacer una canción de eso. Y por eso me gusta. Sí. Yo me siento muy identificado, probablemente este último año, por diferentes motivos, con el pasaje de Pablo y Silas en prisión. Muy básico. Pero me parece que es muy pertinente, sobre todo por la conexión que hacen ellos del dolor con la fe. O sea, que en un momento de tanto dolor, ellos encuentren las canciones como un método de conexión entre el dolor y la realidad que está por venir, ¿no? El gozo que ha sido puesto por delante de ellos. Y al menos para mí ha sido muy útil en momentos en los que me he sentido un poco desesperado. Lógicamente, salvando las distancias, nada que ver con la situación que ellos están afrontando en este pasaje. Pero me inspira mucho, tío. Fer, ¿tú? Tío, pues esta semana me ha estado inspirando mucho un pasaje que le he viniendo para aquí, para Valencia, en Apocalipsis 14. Adiós. Si, por el serio, Fer. Cuando aparece un dragón y... No, tío, pero es como que... Séptimo sello. Cuando los ángeles invitan como al mundo a adorar a Dios, a ponerse en esa situación. Y la verdad es que como esta semana hemos estado trabajando mucho haciendo música, pensando en canciones, dándole vueltas a letras, tío. Ver esa imagen, tío, me ha inspirado mucho a la hora de saber en qué punto, o sea, en qué momento estoy, qué cosas debo describir. Me ha estado, tío, inspirando un montón ese pasaje. Me molaría eso destacarlo ahora. Que habéis mencionado... Podéis tener los cafés, si queréis, ¿eh, chicos? Yo he pedido al final. No pasa nada. Sí, has pedido. Yo he pedido con leche. Sí. Perdona. Café con leche para Alex. Ah, gracias, tío. Café... Gracias. Solo para Quique. Que voy a conducir ahora. Ya está, tú no querías, ¿no, Fer? No. Que habéis mencionado todos la música, que esto es como un tema que sale muy a menudo, que la adoración va más allá de la música. Todos entendemos esto claramente, creo. No vamos a hablar de esto en el podcast. Pero está claro que hay una relación muy estrecha entre la adoración y la música a lo largo de toda la escritura y a lo largo de toda la historia de la iglesia. A día de hoy, hoy es domingo y esta mañana estábamos en estos bancos cantando canciones y a eso le llamamos adoración. No sé qué pensáis de esta relación y por qué es tan natural o tan espontánea. ¿Por qué la música se ha convertido en una de nuestras principales expresiones de adoración? Es que es lo más humano que hay, tío. O sea, es que tampoco es solo del cristianismo. En cualquier ámbito en el que el ser humano se desarrolla culturalmente, la música es la expresión más clara de hacia qué apunta esa cultura. Estamos hablando de fútbol. Los argentinos cuando se ponen a hacer esas canciones y empiezan a hacer cosas espectaculares para el mundial. O desde un himno, que exceptuando España, que somos Spanish Different, pues se canta y se exalta los colores, la bandera, la patria. Hasta, bueno, las canciones de amor o de desamor que hoy inundan las redes son para mí el vehículo de expresividad más claro que hay. Por diversas razones que si queréis las hablamos. Pero yo creo que no es algo exclusivo del cristianismo, sino de cualquier expresión de amor o de entrega hacia algo. Es a través de la música, como arte dinámico. Bueno, ese sería el primer punto, el cuatro. Suelen ser tres en las predicaciones. Ya, pero yo siempre... Yo la chaco a las emociones. Es que la música te emociona. O sea, todas las canciones tienen una emoción. Algunos son de alegría, de tristeza. Hay gente que la usa de sensualidad. Y muchas veces la mayoría de las cosas que cantamos son de cosas que Dios es o que Dios ha hecho en nuestra vida. Y normalmente emociona recordar quién eras o quién podrías haber llegado a ser si el Señor no interviene en tu vida. Y si eso le agregas una música correcta, es como que esa emoción sube un nivel. Y se hace más viva dentro de la gente. Porque al final somos gente emocional. Yo he escuchado también mucho este de, bueno, no son emociones, pero estamos llenos de emociones. O sea, es la realidad. Y la música te despierta muchas de ellas. Una música clásica te puede despertar unas emociones y un perreo otras. Pero ambas son emociones del ser humano. Y yo creo que la adoración es emociones. Y también que para mucha gente, que alguien escriba esas canciones ayuda a que las recuerdes, porque la música se te queda en la memoria, y te pone palabras que quizás tú querías decir y no sabías. Es el gran talento del compositor. Por eso creo que la música te ayuda a eso. Es como que ayuda a identificarte quizás más que un texto. Por esta y varias razones. Pero yo creo que las emociones es de las cosas más fuertes. A nivel práctico, a mí también me parece que cuando nos reunimos en una congregación, creo que es la forma de arte que más une a la gente. Porque adorar a través de esculpir o pintar está muy bueno, como una manera personal, ¿sabes? Pero el hecho de juntarnos un grupo de personas y con una guitarra y cantar todos lo mismo es una cosa muy humana, que nos une. Y eso me parece muy práctico en las comunidades. ¿Estás, oye? Sí. O sea, es el único arte que podemos participar todos. Esculpir en comunidad estaría guay. A nivel logístico. Esculpir en comunidad también. Esculpir en comunidad. Bueno, me callo. También se pueden hacer las danzas en comunidad. Sí, pero hay limitaciones. En círculo todos. Hay más limitaciones. Pero también, bueno, la danza también es parte de la adoración. Es parte de la adoración. Es la otra expresión cultural, quizás. Y de hecho, en la Biblia, si me apuras, en los salmos lo que te aparece es el cantar y el moverse. De alguna manera implica tu cuerpo, implica tus emociones, implica tu intelecto y tu cuerpo. Te mueve, emotio, movimiento. Y eso que ha dicho Piglet, iba a decir Fernando, ¿sabes? No, pero es verdad. Es muy comunitario. Es el arte que te une y que llega a emocionar. Una de las cosas, no sé si os pasa, pero para mí, una de las cosas más emocionantes que ocurren en comunidad o en un concierto, incluso secular, pero hablando de lo cristiano, es cuando de repente lo comunitario trasciende lo musical y entonces a una voz la gente no necesita nada porque ya la propia comunidad es una y canta, ¿no? Ostras, esos momentos son celestiales. Y creo que sería un gran gol pensar acerca de eso. Cuando sobras como músico o como director en ese momento y te das cuenta que ya no haces falta. Exacto. Es una pasada. Has conseguido lo que pretendía la música, a unarnos, ¿no? Corazón, por ahí. Sí. Piglet, ¿cuántos años tienes? Tengo 23. 23. Alex no tiene 23, yo tampoco tengo 23. Y Quique, tampoco. No, queridos. Y hay anécdotas. Sí, sí, sí. Hace muchos años que a mí me echaban los que tengo ahora. Sí, yo es que soy de los que dicen que Alex siempre tuvo 38. La cosa es que ahora estás en tu prime. Exacto, estoy como Benjamin Button, que coincide. Exacto. Y luego igual voy al revés, me hago más joven, no lo sé, quién sabe. Pero bueno, gracias, Quique. Y en cambio, Quique, pues al contrario, va al revés. Poco Peter Panesco. Es genética. Que somos mayores, más que Piglet. Fer, quería preguntaros algo, o Piglet, especialmente a vosotros dos. Tío, uno de mis primeros recuerdos fuertes con experiencias de alabanza, tío, fue una alabanza que estaba tocando la canción de Gilson, de un disco de 2006. Y claro, yo os escucho hablar de Ron Quenoll y Peña, sí, y la verdad es que lo veo algo tan, como tan, no quiero decir antiguo, pero un poco... Vamos a ver, boomer. Lejos, tío, lo ves de lejos. Lo ves de lejos. Sí, lo veo un poco lejos. Entonces quería preguntaros cómo era la alabanza antes de la música cristiana contemporánea. ¿Cómo era eso? Es que es fuerte pensar que su primer... Claro, es que para él lo antiguo sea Gilson. Entonces ya a partir de ahí... Unimos permanecemos. Que los que sea Gilson, Darlene Seix... Claro, claro, claro. Canta el señor toda la creación. Hombre, o los discos de... Ese es el problema de las nuevas generaciones. Que son nuevas. Sí, que han llegado ya a rebufo. A ver. Espera, espera, que el primer invitado, el primer invitado. El cumpleañero. Que viene de la mentira. Es que ha dicho Ron Quenoll y me ha tocado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. La alabanza antes era mejor, ya está. Ya está. Solo quería decir eso, antes era mejor. Dice Dios que la alabanza de los 90 me gusta más que la de... No. Dice Dios no. Dios le dijo a Itiel. 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 Dile a mi pueblo. Bueno, si yo te contara lo que me pasó cuando Dios le dijo a Itiel una... Hay vídeos, ¿sabes? Hay vídeos, hay vídeos. Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Cómo era? ¿Cómo era o por qué es mejor? ¿Cómo era, tío? Bueno, yo quiero decirte una cosa. Hay... No lo había pillado. Dice que cómo era o que por qué es mejor. Era mejor. Espérate, antes de que contestes. Esto es del señor. ¿Estaba con Itiel? No, broma. No, broma. ¿Estaba con Itiel antes de ayer en Montevideo desayunando? Cinco minutos antes de que entrara Willy, el de Redimidos. No es Willy, ¿no? El de Redimidos. Willy es Redimidos. Y estábamos hablando de que las canciones de antes... Esto, poca bro. Estaba hablando de que las canciones de antes... Eran sencillas, pero llegaba... O sea, ipso facto había como... Por ejemplo, la de... A Cristo, solo a Cristo. ¡Uh, qué temazo! ¿Miguel Casina? ¿Es de Miguel? ¿Miguel Casina? Aunque la cantaba en el proyecto... ¡Ah, porque él me ha dado vida eterna! ¡Qué temazo! ¡Qué bonita! Tío, y hablábamos de que... De esta... También un poco de añoranza y puede que apele a nuestra adolescencia, nostalgia y tal. Pero creo que habría que hacer una reflexión acerca de... De que en aquel momento, tío... Había una... Contenido. Sí. Había un contenido. Hoy en día el continente... El peligro es que fagocite el contenido. La parafernalia. Que está muy bien la parafernalia. Pero en aquel momento no había deudas con el pasado. No había diálogo con lo que se había... O sea, era... Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo que la gente participe. Que la gente esté. Que le den caña. No había mercado. No se valoraba. No era un criterio a tener en cuenta. Era por y para la iglesia y lo que inspiraba y lo que la gente... Y Ron Quenolli... Era una producción que flipas. Pero tú veías ahí que decías... Esta gente es así y lo hace así. Y son esta gente. Y Marcos Witte era así. Danilo Montero era así. Miguel Casina era así. Sí, parecía que no había tampoco como un interés oculto detrás de eso. Exacto. Y terminaban y luego te juntabas a comer. Y ahora pues es impensable que Quique mañana haga un concierto en un lugar súper tocho y luego se ponga a comer con todo el mundo. ¿Sabes? En una especie de evento. Él lo puede hacer en su iglesia. Pero en aquel momento no existía. O sea, tú ibas a un concierto y ibas a un culto. Ok. Y era un culto. No era un concierto de nadie. O sea, entonces... Uff. Podría seguir, pero Quique... Por alusiones. No, pero voy a entrar ahí porque yo lo que pienso que... No es que antes era mejor. Yo soy de los que se niega a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que siempre lo mejor está adelante. Está por venir. No me gusta venir... No me gusta vivir como en el pasado. Pero sí creo que la gente que... O los compositores o mucha de la gente que estaba detrás de la música cristiana... Alex ha tocado un punto que no tenían intenciones detrás. Ahora hay un mercado que genera dinero. Y hay mucha gente que se acerca, que está más pensando en una fórmula que funciona que en una canción que ayude a la iglesia. Y no lo quiero hacer como una crítica, pero cuando habla de canciones como esas, te das cuenta de que tú para componer tenías que ser parte de la iglesia y tenías que conocer la Biblia. ¿Cómo era antes? Musicalmente, para serte honestos, siempre hemos vivido como rebufo de la música no cristiana. Porque la música viene de Luis Miguel y de ese tipo de pop que había. Lo que pasa es que ahora le consideramos música más clásica, pero en aquel momento era lo que estaba sonando. Pero yo creo que había más... Fíjate lo que voy a decir. Yo creo que había más Biblia. Es decir, que muchas de las cosas que se cantaban tenían ese peso profundo porque cantabas la palabra de Dios y hay una promesa que es la palabra de Dios la que no vuelve vacía. No las canciones, sino la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que me gustan de ahora, pero es que además lo hablaba el otro día. Yo tengo la sensación de que mi mente dejó de aprenderse canciones hace unos años. Y si no tengo la letra de adelante, no me la sé. Pero no lo hago como... Pero remontas a las antiguas y te ven instantáneas. Exactamente. Porque siento que me... Memento se llama esa enfermedad. ¿Es Memento? Sí, es una película. No, no es una peli que he visto que va de eso. Se te olvida. Pero entonces, ¿cómo era antes? Yo siento que era más... No en todos los casos, porque meter a todo en un saco es una locura, pero creo que eran cosas más genuinas. Y la genuinidad, perdón si lo digo mal, se nota. No la puedes explicar, pero hay algo en lo genuino que atrae. Hay algo en... Bueno, lo primero es que... Quique dice esto de que no quiero criticar lo nuevo por no parecer viejo casi, ¿no? Porque... No, y por no atacar... O sea, porque yo no me gusta como ostentar la verdad, ¿no? O sea, yo creo que cada generación también necesita usar sus herramientas y atraer a la gente a Cristo. Y usar su música. Entonces, cuando digo no quiero criticar, no quiero que parezca como que lo antiguo está bien y lo nuevo va a estar mal. Claro, claro. Porque yo espero que lo nuevo sea mejor que lo antiguo. Es más, hay muchas cosas que se están haciendo hoy que son una maravilla. Sí, absolutamente. A mí lo que me pasa con esto es que intento, de verdad, intento alejarme de esa sombra de soy un señor mayor opinando de la música antigua. Un señor. Un señor, claro. Entonces, me da miedo eso con el cine también o con cualquier otro arte. O con el fútbol. A veces también el fútbol de antes, ¿no? ¡Para donas si era bueno! Odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Es la frase esta. Pero otras veces, tío, me pongo al piano, intento ser objetivo con cómo eran las canciones y cómo son ahora y digo, ojo, o sea, si hay un baremo objetivo musical, a lo mejor hay muchas cosas que se hacían antes que estaban a un nivel… No quiero decir comparándolo con lo secular, no me refiero a eso. Pero al menos a mí personalmente me inspiraban mucho. Yo creo que hay dos realidades. No sé si respondemos a tu pregunta, pero es una buena pregunta para pensar. Dos realidades importantes con el tema de la música y la fe. Una es que la música y el contenido de la música no deja de ser el reflejo de la cultura de la que nace esa música. Entonces, el estado teológico o el estado anímico de la iglesia occidental en el siglo XXI lo puedes ver o podríamos verlo en la expresión artística de lo que la música… O sea, ¿qué se pone en valor hoy en la música de la iglesia del siglo XXI? Detrás de ese valor es como la iglesia está. Un ejemplo muy sencillito, pero que Quique lo ha tocado. Si, por ejemplo, hoy en el caso de, yo no digo que sea así, pero en el caso de que, por ejemplo, estemos viviendo en la época donde hay más analfabetismo bíblico de la historia, eso se verá en las canciones que cantamos. Analfabetismo bíblico. Hace 150 años, el que era creyente había aprendido a leer con la Biblia. Y entonces componían unos himnos que es que tú decías, es que, claro… Les brotaba solo. Les brotaba. Hace 30 años… Tú es que no te acuerdas porque tú no habías nacido. Siempre quiero decir esto. Y tú ahí ya tenías 38. Y yo tenía 38 desde hace 20, más o menos. No, pero si te dabas cuenta de que había una enseñanza bíblica muy potente en las propias canciones, que hoy en día existe en algunos casos, y podemos hablar de algunos movimientos que se están dando, pero que en general priman otras cosas. Prima la búsqueda de la propia experiencia, que no digo que esté mal, pero si eso no está compensado con un contenido bíblico real, que pase más allá del relato circunstancial. Es decir, voy a utilizar esta historia para generar unas movidas… No, 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 no. Esta historia está aquí porque es bíblica y tiene un poder porque es real y es cierto. Vale. Pero yo creo que la diferencia es que la iglesia es diferente. Entonces, nuestro arte refleja también lo que somos. Ese es un aspecto de la música o del arte importante. Y el segundo es la esperanza. Creo que el arte tiene un valor profético. Y que también debería aprender a llevar de la mano a la iglesia para llevarla hacia donde debería estar. Es decir, que el arte no solamente es el reflejo de la cultura, sino que el arte también debe ir por delante de la cultura para llevarla hacia donde cree el artista profeta. Aquí es un poco de flipao y de filbao, pero es lo que un profeta es. Es un flipao. Que cree que Dios le habla. Eso es un highlight, por favor. Por favor. No, pero el profeta no deja de ser alguien que cree que Dios le habla y que tengo que decirle a la gente y decirle, estáis aquí, pero no tenéis que estar aquí. Tenéis que estar allí. Y yo sé, yo sé cómo llegar allí. Ostras, estoy flipao. Pero si es verdad, entonces tienes que moldear esa cultura. Bueno, no te he contestado. Sí, creando cultura, moldeas la cultura. Exactamente. Y creo que hay algunas personas haciendo eso. También era una cuestión no solamente que dependía de los artistas que componían, sino que la iglesia estaba en un punto de hambre y de necesidad. De los carros del faraón. Por Dios, tío, que por lo menos aquí en España, no sé si hay alguien que nos esté escuchando en Latinoamérica, pero en España… Millones, Andrés. En España… Miles de miles. El ambiente de adoración en las iglesias no eran momentazos trascendentales. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas canciones… Expresivas. Todo eso se empieza a refrescar y ocurrió algo muy bonito, que es que… Ha pasado ahora conversando, que es que tú has mencionado una canción que yo no sabía de quién era. Yo no sabía que era Miguel Casina, pero la canción trascendía al autor de la canción, tío. Entonces, había canciones que se estaban cantando en todo el mundo y a nadie le importaba de quién era la canción. Era de la iglesia, tío. Esa es la movida. Qué cosa, ¿eh? La canción tenía un autor, pero era de dominio público. Y esas cosas hoy en día… No sé si las canciones están demasiado ligadas a la imagen del artista. Quizás las redes sociales aquí juegan un papel importante en esto. No digo si es mejor o peor, pero juegan un papel importante. Antes había mucho desconocimiento de dónde venían las canciones. Llegaban las canciones, pero claro, no existían las redes sociales. Tú no le ponías cara a mucha gente. Claro. No era tan importante eso. Hoy en día toda la música va de la mano de la imagen. De una cara. No había caras. Es decir, tú te imaginabas a Danilo Montero, porque ponía un cuadradito en el disco abajo. Imaginábamos alto. Claro. ¿Te acuerdas? Y él también. Pero es verdad. Entonces, han cambiado muchas cosas, pero no tiene que ser todo a mal. Todo como gorilas, todo. El grupo gorilas. Exactamente. Es verdad, es verdad. Es un poco acitado. Si eran virtuales. Sí, sí, sí. Ah, ese es Danilo Montero. Sí, que era un tiempo bonito, tío. Lo que decías era como que ahora el tema de la industria, de la música y que haya dinero y todo eso, como que influye mucho. Yo, personalmente, creo que sí. ¿Y crees que se ha diluido el punto entre que es música comercial y, o sea, como la industria y la música que hace…? A ver cómo te explico. O sea, hay un punto entre la música. Te cuesta explicarte porque te estás midiendo. ¿Cómo que me estoy midiendo? No quieres decir una burrada. Díla, tío. Díla, díla. Tú díla, tú díla. Y luego la subtitulamos para que yo la entienda bien. Yo soy experto en no decir papalidad. Veo que hay como música, que es como comercial cristiana, y luego veo música como que es la que hace falta en las iglesias. ¿Crees que hay como el punto ese se ha diluido? Bueno, es que, ostras, acabas de ser de los profetas de Alex porque la música que hace falta en las iglesias, ¿cuál es? Dínosla para… No, es broma, broma. No, lo que pasa es que no puedes confundir música. Yo las diferencio muy bien en la música que yo hago. Hay música que hago cristiana que no está pensada para llegar a un público dentro de una iglesia. Y hay música que hago pensada para ser usada dentro de una reunión dominical. En todas, me baso en la Biblia, en todas hablo de Dios, pero yo, a la misma vez, en mi caso, no te voy a hablar de nadie más. Yo sé que, por ejemplo, tengo la puerta abierta en muchos medios no cristianos. Quizás con una canción como A Cristo, Solo a Cristo, que me encanta, no sería la canción para poder generar una conversación con un no creyente. Entonces, ahí hay un punto que hay que dividir, que no toda la música cristiana es al avance de oración. Hay canciones que hablan de la fe, que hablan de Dios y que hablan de situaciones de la vida, que es para acompañarte en tu día a día. Y hay canciones que cumplen, digamos, yo diría un checklist de lo que una canción hace para que pueda llegar a ser congregacional. Si las mezclamos, podemos tener un jardín muy grande. Es decir, no, yo no considero que muchas canciones mías son para cantar en una iglesia, aunque las cante en un concierto. Pero yo las veo como una ayuda al cristiano y otras canciones las veo como una canción congregacional. Entonces, primero, esa es la línea que hay que poner. Porque si no, entonces se mezcla todo mucho, ¿no? Tienes razón. Sí, sí, tienes toda la razón. No sé, ¿qué me está pasando aquí? No, que yo estoy respirando, tosiendo, porque tengo ganas de decir cosas, pero... Sigue, sigue, sigue. ¿Te interrumpo? Pero si eres un experto en esto, tío. ¿En interrumpir los podcast? Espera, espera, espera. Es que yo tengo una canción muy fuerte. Espérame, que es que creo que vamos a pasar a un tema que me gusta mucho. A ver. Pero antes, me gustaría que Darío o Guille o Chequi, que son los... Bueno, Richard es que es muy joven. Digáis muy brevemente algo que echéis de menos de otros tiempos de adoración. De adoración congregacional en vuestras comunidades. Primero Chequi. Muy brevemente. Chequi, 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 Chequi. ¿Puede ser una palabra, una frasecita? Teoría, lo que más echa de menos es musicalidad. Porque a mí, sinceramente, la música de hoy en día me suena como muy igual. Parece que hemos cogido una línea y hay que sonar como fuera. Vale, Chequi echa de menos la musicalidad. Sí. Que recordar que Chequi es... Músico. Guitarrista de jazz. Entonces, él echa de menos muchas séptimas, novenas y treceavas. Y tú faiguan. Darío. Dos, cinco, unos. Yo, es que habéis tocado un tema muy importante. Echa de menos el anonimato. Y creo que vivimos en un mundo muy visual. Y cuando todo es visual, tú como artista tienes la opción de elegir lo que la gente ve. Pero tienes la opción de que te vean a ti. Y creo que ese ego que todos los artistas podemos llegar a tener... ¿Qué dices? Sí, será. A veces... Pero dice que echa de menos el anonimato, pero ha salido para hablar aquí a la cámara. Sí, sí, sí. Nada, venga. Porque podría haber hablado desde el día. El técnico del sonido Chequi, nadie sabe cómo es el Chequi. El Chequi se ha quedado ahí. Y ha dicho, yo he hecho de menos musicalidad. Y yo estoy hecho de menos en el anonimato. Pero el Chequi ha gritado, yo no grito. No, no, no. No sabe menos porque ya no lo tiene. Es broma, Río. El Chequi ha gritado, yo no grito. Si me levanto, me caigo. Pero sí, creo que... El anonimato. El anonimato. Sí, muy bien. Y es curioso. Gracias, tío. Muchas gracias. Guía, ¿hay algo que tú eches de menos, tío? Sí, la autenticidad. Autenticidad. Que es una parte un poco de todo lo que vais hablando. O sea, estás diciendo que... No, somos autenticos. La autenticidad. Perdón, porque es que él estaba hablando de la industria. Que si había afectado que haya dinero. Claro que afecta. Porque se acerca a gente con una intención que no es crear, sino que es generar recursos para sí mismo. Y eso solo lo sabe el que se acerca. Yo tampoco te puedo medir con un escáner. Claro. Entonces, ahí, el que tiene buena intención o no, eso lo sabe Cristo. Solo a Cristo. Es que... ¿Qué? Ya lo he dicho. No, que has dicho algo muy curioso. Una cosa es la música que hay y otra cosa es la que la gente necesita. O la iglesia local necesita. Uno de los factores que más ha cambiado de los 90. A hoy es la tecnología. Y la tecnología nos ha afectado a la ética más de lo que pensamos en todos los ámbitos. También en la música. Me explico. El contexto para el cual compones afecta. Antiguamente no había altavoces. Y lo que había era esto. Locales. Entonces, los instrumentos eran un violín, una viola, un cello. Entonces, tú tocabas o inventabas esos instrumentos para que sonaran en una catedral. Mete una batería en una catedral. No hay manera de sonorizar una batería en la catedral. En cambio, un violín lo tocas en la calle... Ni en ningún lado la batería. Ni en ningún lado. Pero hay lugares donde se puede salvar. Pero tú tocas el violín. El violín a la aire libre no vale nada. Una gaita en una montaña es una pasada. Un violín en una catedral es su lugar. Ha nacido en la catedral. Entonces, ¿a qué me vengo a referir? Como dice mi madre. Creo que antes se componía para la iglesia. ¿Me explico? ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es gente desde 0 a 99 años. Y yo tenía que componer algo que todo el mundo cantara el día que nos juntamos. Y eso era lo que había. Y no había un corte generacional. Lo que cantaba el niño de 10 era el que cantaba lo del 30 y el de 70. Todos cantaban lo mismo. Y a todos les emocionaba de maneras diferentes. Pero había un acuerdo de que todos... Eso ha cambiado. Se inventó el Waldman. Yo puedo escuchar música yo. Y entonces yo puedo hacer música en lugar de para la comunidad. La puedo hacer para ti. Puedo hacer un concierto donde solo van adolescentes. Yo voy a ir a un concierto donde no van a ir familias. Que tienen que cantar desde el niño hasta el tal. Sino el joven que tiene un corte, que tiene un estilo de música que consume. Que no consumen sus padres. En ese sentido la adoración congregacional se ha vuelto más adolescente. En ese sentido se ha vuelto más adolescente. Y entonces pasan cosas. Y es que o los mayores se reconectan, se reconfiguran. O decides cantar para los mayores y entonces los jóvenes si no entran en la copla. O sea, creo que hay un... Los adultos se conforman muchas veces con ver a sus hijos. Exacto, qué bonito. O la iglesia Puff, Puff, que digo yo. Que es un poco el mal que yo... Puff, Puff. Puff, Puff, P-U-V, Puff. Es alemán. Es, bueno... Puff. La iglesia Puff. Y es que hemos dicho, vale, cantaremos canciones. Y si cantas o no cantas, pues bien. No pasa nada. Porque ya tenemos el sonido, ya suena. Y es el ratito ese donde... Pues bueno, la gente va llegando, ¿sabes? Pero ya no es ese momento comunitario donde niños, jóvenes y adultos podemos cantar a una voz. Ese momento. Entonces, eso creo que sí que nos... O sea, que se está perdiendo. Ese espacio. Y creo que es un espacio sagrado que deberíamos recuperar. Porque si no, nos queda la iglesia Puff. Es decir, la iglesia donde yo puedo ir a ese momento de estar hasta que salga el charlas a darme una enseñanza buena, inspiradora. Pero la adoración o el cantar, el participar, es opcional. Antiguamente no era opcional. Era un lugar comunitario. Y las canciones estaban hechas para ese lugar. Entonces, bueno, creo que eso ha cambiado también. ¿Vas a decir algo, Fer? No. Pero si hay respuestas que no contestan tus preguntas, dilo también. Sí, exacto. Ah, la he contestado, la he contestado. Porque en realidad a mí me gusta también ver lo que opinas tú como representante de tu edad. De mi generación. ¿Esta generación qué es? ¿99? Es todavía millennial, ¿no? No, yo soy Zeta. 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 Zeta, Zeta. La Biblia que ha sacado de Itiel. Como Dragon Ball Z. Ah, la Biblia de Itiel es la tuya. Claro. Tienes que comprártela. Como la Biblia de Itiel. Sale un tío supertocho que es Itiel. Sí. ¿No le dispare? Sí, que parece el padre de... Quiero decir que si tú... ¿Cómo dirías que es Itiel más de 10 segundos y estás en días fértiles, te quedas embarazada? ¿Qué? Cómprate la Biblia Zeta, tío. Ahí está. Ah, lo vi, lo vi. Es vertido al borde de los minutivos. Perdón, perdón, pero poca broma. Poca broma, poca broma. Poca broma. Es que hasta en las propias Biblias se ha visto la ruptura generacional. Porque hay... O sea, antes había la Biblia de la Biblia. La Biblia y cambiaba la Biblia para los niños, para los jóvenes, para los mayores, para los adultos, para las casadas, para las mujeres, para los hombres, para todo el mundo. Para el divorciado, para el que está en el paro y para el que le falta un brazo. O sea, era para todo el mundo la Biblia. Hoy en día, ¿cuántos tipos de Biblias hay dependiendo de tu...? ¿Dónde está mi Biblia? Hay Biblias en magna para la pauta acústica. Está la Biblia de los moteros, tío. A ver, con la inteligencia artificial, esto está al caer. No, está al caer, tío. Al chat GP, al chat GP de GTP Gemen. Él le dice, es una Biblia para un señor de 38 años que lleva aparentando 38 desde que tiene... Desde que tiene 17, tío. Y me hace la Biblia para mí. ¿Qué te la hace? Bueno, esto es un reflejo de este, digamos, recrebajamiento. Y en la adoración también se ve. Cada vez es más difícil hacer música... Para todos. Para todos. Pero seguimos insistiendo en eso, porque al final... Richard, perdona. Tupac. Es que aquí, como... Ven, ven, que tú también vas a echar de menos a la anónima. Me da miedo darle el micro a este hombre. Anónimo. Aquí, como apoyo para Piglet, en cuanto... No, pero no necesita apoyos. Tú se lo das porque quieres, perdona. Te paso a grado. En plan, estoy diciendo que hay como una separación, vuelvo a lo de la música, en cuanto como que hay como música para adolescentes, música tal, pero la música evoluciona. Entonces, yo quería plantear como una pregunta de... ¿También puede ser porque a lo mejor los más adultos, los que son más adultos, no quieren adaptarse a los nuevos sonidos, por ejemplo? Porque mi madre, por ejemplo, por ponerla... Mi madre, por poner el ejemplo... Josefina, un saludo. Yo creo que cualquier sonido que le metas un AeroAid y un... ¿Sabes? Algo más moderno de lo normal, algo más... ¿Cómo decirlo? Más, ¿sabes? Más explosivo, ¿no? Sí, como que lo rechaza. Por ejemplo, yo escucha... Yo a lo mejor me pongo, yo sé, rap cristiano en inglés y se piensa que es rap normal. Y me echa la bronca. Y el cristiano no es normal. Y se piensa que es rap bueno. No, pero me dice, deja de escuchar eso, que eso a Dios no le gusta. Y digo, a mí... Yo ahí también estoy de acuerdo con tu madre. Pero digo, sigue siendo música cristiana, solo que es otro estilo. Dice, mamá, es tu pastor. Pues me ha pasado. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor es la incapacidad de las viejas generaciones adaptarse a lo nuevo. ¿Cuántos años después? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 21. ¿Tú crees que toda la música sirve para ser congregacional? ¿Todos los estilos valen? Pues no lo sé. Porque, por ejemplo, el rap, que es una música de nicho... Sí. Y aquí tenemos al experto. Yo pasa que veo batallas de gallos. A veces. Tú empezaste siendo rapero, ¿no? De los mejores de España. De los mejores raperos de España. Pero el rap no es una música que involucre a la gente. Solamente en ciertas partes. Es decir, es una muy buena ejecución de las rimas y de cómo hacerlo. Pero es muy complicado que la gente te siga. Incluso si te gusta el rap y no tienes el talento muchas veces de... A veces hacen como hooks o partecitas que canta todo el mundo. Pero entonces estás generando esa desconexión. Claro. Pero estás generando esa desconexión. Entonces yo sí que creo que no todos los estilos valen para música congregacional, pero todos los estilos valen para música cristiana. Depende de la congregación también. Ah, hermano. Que también está... Es que... Es una cosa. Esto se está democratizando demasiado. Solo una idea de aquí. Solo una idea. Que estoy contigo, Richard. Te tengo aquí al lado, ¿eh? Sí, sí. Ojo conmigo. Que yo en ningún momento estaba hablando de sensibilidad musical. Yo estaba hablando de contenido. Contenido. Y pensar en la congregación desde 0 a 99. Eso no lo hacen los nuevos sonidos tampoco. Es decir... Ya está, me callo. Perdón. No, yo era eso. Lanzar la pregunta y más o menos saber qué opinas. Es una buena... Ahora, Darío quería decir algo, pero quería aportar algo a lo que ha empezado Quique. Creo que antes has mencionado el tema de... El checklist de criterios para componer una canción congregacional, ¿vale? O para que sirva como canción congregacional. Y yo entiendo que algunos de esos checklists que se han utilizado es que las letras sean sencillas, que musicalmente tengan un punto repetitivo, fácil de recordar. Eso en nuestra época. Porque hace 200 años las canciones congregacionales tenían siete estrofas y eran súper profundas teológicamente y es lo que ellos entendían y se las aprendían y las gozaban. Y yo tenía esa idea... Perdón, COVID. Pero en algunos momentos, tío, he tenido experiencias súper trascendentales de adoración con canciones súper complicadas, tío. Y yo recuerdo estar en el Within Center, que tú tocaste, y tocaste tú también, tocó Marcos Vidal, y ver a la gente cantando canciones de Marcos Vidal de tres estrofas con versos complicadísimos, o ver a... no sé cuánta gente había ese día en el Within Center. Te lo diga a Alex, que lo organizó él. A ver, según el gobierno, 250.000 personas. Había mucha peña, había 6.000, 10.000. Tío, hubo un momento hermoso de un montón de gente cantando Mayordomo Infiel, tío, canción tuya. O sea, yo en ese momento me replanteé la adoración congregacional. No me acuerdo yo de eso. Yo digo, a lo mejor no es una cuestión tanto... Guille ha dicho algo que creo que es importante, que no es tanto de el checklist o los criterios que cumple, sino de si los cumple para la audiencia a la que se está dirigiendo. Y a lo mejor tomamos por tontos, si me permite la expresión, que se me permite porque es nuestro podcast, tomamos por tontos a la audiencia y pensamos que no son capaces de profundizar en sus letras o aprenderse melodías algo más complejas. ¿Melodías o contenido? Melodías y contenido. Creo que es una mezcla de todo esto. Y que quizá lo que nos hace falta es pensar en canciones concretas para audiencias concretas. Porque al final la única diferencia que hacemos es ¿voy a cantar esta canción delante de 5.000 personas o la voy a cantar delante de 20 personas en círculo alrededor de los músicos en un tono intimista? Son como las dos audiencias que tenemos. Pero realmente la verdad es que la audiencia de la iglesia de Valentia, que está a 5 kilómetros de aquí, es muy diferente a la de la iglesia de la parroquia aquí. Y no estamos componiendo específicamente canciones para esas comunidades. Sí, es complicado, pero se me ocurre que podríamos aprender a pensar, o sea, de cara al futuro como propuesta en positivo, creo que debemos aprender a pensar desde la iglesia para la iglesia y ver qué criterios... O sea, ¿cuál es el gol de las canciones congregacionales? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es el gol de las canciones congregacionales? ¿Gol de fútbol o gol de...? De gol de la vida. O gol de objetivo que estás hablando en spanglish. Ya van dos, ya van dos, Alex. Yo no estoy acostumbrando a la lengua a spanglish. ¿Yo qué he dicho antes? ¿Qué dos? ¿Has dicho golf? ¿Paf? En vez de... ¿Paf y buf? Che, pues me dejáis. Yo soy así de moderno, ¿vale? Que... No, o sea, ¿cuál es el gol? O sea, ¿cuál es el objetivo? Que se me ocurren varios, pero podríamos sacar más. Para mí, un número uno o dos, o el tercer objetivo, pues que la gente lo cante. O sea, que la protagonista sea la iglesia. Que para eso te falta simplificar o complicar o probar o educar a la iglesia para decir, oye, señores, aprendamos a cantar, que también puede ser algo bonito, ¿no? Aprendamos a aprender, ¿no? Uno, para la iglesia. Dos, que sea inspirador, que sea... Que realmente tenga... Que aporte un contenido a... A varias áreas del ser humano. La intelectual, o sea, que no tomemos a la gente por tonta, o sea, que no seamos tan sencillos que rocemos lo simplón, sino que la sencillidad no esté reñida con la profundidad. Y que la gente pueda pensar. Uno, que no dejemos de lado el aspecto emocional, que sean canciones con las que podamos decir, oye, ¿sabes? Esto me emociona verdaderamente. Y utilizo la música para generar ese movimiento. Tres, que también, ¿por qué no? A nuestros propios cuerpos, ¿no? El tema de, para mí, hay mucho poder en la adoración porque implica tu cuerpo, porque deja de ser una idea, implica tu boca, tus manos. El ser humano expresa, ¿no? Tus rodillas. No solamente el saltar, que también está muy bien, y la juerga, y el éxtasis este, que te olvidas, sino realmente una concentración potente y estás implicando espíritu al mi cuerpo. ¿No es como amarás al Señor con todo? Yo creo que la adoración se da de una manera total. ¿Estamos haciendo canciones apuntando a eso? Podría ser una buena pregunta. A nivel congregacional. Y eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo la música que plantea aquí, que yo suscribo. Hay que hacer canciones de reflexión, que no es para la iglesia, es para que la canten. Es una predicación hecha canción, pero no es para que la gente la cante, sino para que la escuche. Y que la pueden cantar también. Y que la pueden cantar. Sí. Pero hablando de música congregacional, yo sí que creo que estamos una... No sé si lo he hablado contigo. Ya, lo hablé contigo hace pre-COVID. Pero que estábamos en una crisis, ¿no? De música congregacional. Aunque la música cristiana hay 700.000. ¿Congregacional? No sé si estamos haciéndolo... O sea, hay cosas tan buenas que ya no estamos ahí. Y la iglesia, no debo olvidar, que creo que es su música. No sé si... Claro. Es la suya. Luego, además, todo lo que tú quieras. Pero eso, bueno, ya está. Eso. Sí, es que... O sea, lo que decías. Te vas a... Cada iglesia es tan distinta y todas... Parece que cantan una línea de canciones muy similares. O sea, mi congregación es súper distinta a esta. Y distinta a la tuya y a la tuya, Quique. Y es como que hay un patrón de canciones que gira en torno a las tendencias de Australia y de Reading, no sé. Y es como, por ejemplo, en mi iglesia hayan lugo. Espero no meter en líos a nadie. Pero la mayoría de personas tienen problemas con los papeles de conseguir la nacionalidad, permisos de trabajo... No son tan de lugo. Quita eso. No son talip, tan, tan, tan... Porque yo hasta donde sabía de los de lugo tenía un pasaporte. Y es que me vuelvo de Orense, entonces es de ahí al lado. Tú puedes decirlo, tú puedes decirlo. Yo soy gallego también. Es como que mola que tú vas a la comunidad, que es de esa manera y las canciones que se cantan en la alabanza están respondiendo a las necesidades que tiene mi comunidad. Y... Como son las canciones con papeles, no sé. No, pero... Sí, no, canciones que a lo mejor apelan a la esperanza, a la fidelidad de Dios, a la paciencia... O de forma más explícita... Es decir, papeles, ¿no? En la canción. O sí. O sí, pues claro. O sí, pero es como en plan... Ojo, a veces me parece un poco triste ir a tantas comunidades tan distintas y ver que todas cantan canciones tan parecidas. Vale, ¿y por qué crees que es? Ahora me vuelvo yo en entrevistador. Creo que es porque... La industria hasta nos nubla mucho, tío. A mí entrar en YouTube y ver vídeos de Maverick City a la banda de una manera... Quiero ser eso, tío. Me nubla un... Tío, no sé, me nubla un montón. Vas a necesitar papeles dentro del pueblo, ¿eh? No quiero cortarte porque lo estás haciendo como muy bien, pero has hecho un movimiento, tío. Has dicho Maverick, quiero ser eso. Ah, sí, porque... Claro que es el movimiento. Porque Maverick... Avatar, Avatar. O sea, la movida de Avatar. Es verdad. Es que eso es Avatar, tío. Pero esa movida ahí, ¿tú quieres ser eso? ¿Y qué hacemos los que no hemos visto Avatar, tío? Yo cada vez que mencionan esto me siento como súper fuera del podcast. Sí, pero hace tantos años que ni me acuerdo. Hace mil, tío. No, pero tú quieres ser eso, ¿no? O sea, no quiero ser Maverick, pero es un ejemplo de como... poniéndole voz a mucha gente de mi edad. No, pero toda no, mucha gente de mi generación. No, no, tú no estás... Todos, vale. Y el que no, no es de esa generación. Entonces, a mí, yo veo el último disco de Gilson, ver todas esas movidas y llevo a mi grupo de... Qué bonito, perdón. Veo ese disco de Gilson. Continúa. Veo directos de Gilson teniendo alabanzas que flipas y yo digo, ojalá pasas eso en mi comunidad. Y llego a mi reunión de jóvenes con el multitrack preparado para hacer eso, pero realmente no es lo que me hace falta. Pero me nubla un montón. Y creo que la pregunta que te hice... Yo tengo mucho para decir ahí. La pregunta que te hice de... Dilo. No, no, no. O sea, yo y Bea, por ejemplo, voy a tomar tu inquietud y voy a disparar para este lado. Vale. Este señor lleva haciendo un disco de alabanza y adoración pre-COVID. Desde que te damos la conversación, faltan propuestas. Es decir, nos falta hacer más nosotros por nuestras comunidades. Porque al final es más fácil juzgar el trabajo de otro y escoger las buenas del trabajo de otro que yo ponerme a la tarea de buscar el sonido de mi iglesia. Más verdad que un santo tienes. Entonces, claro, la traducción es un caramelito porque el que se la juega, entre comillas, es Chris Tomlin. Bueno, Chris Tomlin ya está mayor. Los que oigas tú ahora, Maverick City, ¿no? Sí. Yo sí que son 350. No sabemos ninguno ni quién es. Pero en realidad... Por eso se llama City. El que está viviendo allí es... Tú eres de Maverick City, aquí tengo un piso. Tienes que estar empadronados. Si estás empadronados, en Maverick City... En Maverick. En Maverick. Pero el punto es... El punto es... El punto es que nosotros mismos, por una cuestión de mercado, nos da miedo hacer cosas que no funcionen. Entonces preferimos no hacer nada... Es que te cojo el guante, Quique. A la hora de proponer cosas, porque entonces... El otro día lo decía el apóstol del amor, Gerard Piqué, que decía que en España no puedes fracasar. Pero te lo extiende a Latinoamérica. Es decir, tú no puedes intentar algo y que no tengas el éxito esperado porque eres un fracasado. En vez de decir, bueno, pues he intentado algo, no ha funcionado, voy a intentar otra cosa o a lo mejor voy a persistir en esto. Entonces hay mucha gente que no saca la música que cree que debe de sacar porque solamente es un éxito si llega a generar lo que genera Maverick City. Entonces nos hemos perdido. De muchas joyas. Es verdad. Por el miedo al fracaso industrial, no al fracaso congregacional. Y parece que no sale, que no lo amortizas lo suficiente si encima no tienes impacto comercial. Es decir, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo para que se cante solamente mi comunidad? Y hay mucha gente que le he dicho, tío, ¿por qué no sigues componiendo? Y me dicen, porque no puedo grabar. No, no puedo vender. Claro, no puedes vender, pero grabarlo, bueno, grabarlo es muy fácil además hoy en día. Pero están pensando en el producto que hay detrás de eso y no en la educación y en la formación y en el servicio que están haciendo la iglesia, o que estamos, me incluyo, cuando nos ponemos manos a la obra. Sí, yo creo que no es falta de creatividad, pero estoy con Quique. Hay una sensación de... O sea, la industria nos ha arrollado. Nos ha... O sea, esto es... Hay mucho, porque hay mucho, hay mucho ruido y hay cosas que son... Claro, si yo tengo que llegar ahí para ser de bendición, ni lo intento. Es esta idea. Y yo estoy con Quique, es verdad. Yo al principio estaba queriendo hacer algo de alabanza. También es verdad que he tenido hijos, una iglesia y esto, pero... Una academia. Una academia. Pero, por ejemplo, estoy queriendo... Pero, por ejemplo, yo... Me pasa igual con las canciones de Alex, que, por ejemplo, en mi iglesia hay muchas canciones de las de Alex, que es más reflexivo y tienen como un contenido más profundo, que en mi iglesia gustan mucho, ¿vale? Y que no son la típica canción americana o australiana. Australiana. Australiana, de los astros. Pero, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una cuestión cultural. Entonces, tú quieres que se replique en tu iglesia de Lugo lo que está pasando en Australia, pero la gente de Lugo es gallega. O bueno, de donde sea, porque ya lo nos has dicho en los papeles, pero el punto es, culturalmente, no son australianos. No les gusta. Del city. Entonces, que es curioso que esto es otra cosa con la que yo he peleado, que la música que cantamos dentro de las iglesias no se parece a la música que canta nuestro país. Cierto. Que tú también querías hacer un disco de alabanza que me acabo de acordar. La navegación. Echando porquería de que yo no lo he hecho y tú menos. Así que vamos a hacerlo. A lo mejor tienes que uniros. Oh, en plan Goten. Sí. No, pero sí que creo que es una cuestión de que es la comodidad del artista y el miedo al... Vamos a llamarle fracaso entre comillas, porque yo creo que cuando tú terminas un trabajo que Dios te ha mandado a hacer, porque yo creo que lo estás haciendo, porque tienes como una inquietud. Y para mí, ¿cuándo Dios te manda a hacer? Hay gente a la que Dios le habla y le dice Andrés. Te llamo Andrés. Ytiel, Ytiel. Ytiel. Que a mí me llame que el Espíritu Santo a mí me llame Ytiel. A todos nos llaman Ytiel. Pero yo creo que Dios te manda a hacer algo y esto es una opinión mía personal. Es que no quiero porque no va a venir Ytiel. Pobrecillo, tío. Lo hemos mencionado ya como cinco veces, tío. Es que él no sepa que no vive en Valenciana, no. Compradice en diario. Pero ¿cómo me manda Dios a hacer algo? Cuando yo veo una necesidad. Claro. En el momento en el que yo veo una necesidad, yo creo que yo a Dios me ha dicho haz algo. Entonces, muchos músicos como tú o con inquietudes musicales estáis viendo una necesidad pero no estáis haciendo nada. Te tiro la pelota. Por eso estamos aquí en Nose componiendo canciones. Sí, bueno. Claro, claro. Qué bonito. No me acuerdo lo que iba a decir. Algo de la música. Sí. No, mira, fijaos que justo esta mañana la canción que al menos en el tiempo alabanza nosotros hemos notado que la gente mejor reaccionaba es íntimo y eterno. Es una canción de Alex. ¿Te has cantado? Sí, la cantamos a menudo. ¿Yo ahí percibo? ¿Como Cristolin? Sí, claro. En horas de trabajo mías. Este es el problema, chicos. Este es el problema. Que es curioso que aunque la gente no sepa que Alex es un compositor español, no hace falta que esté esa información, se percibe algo a través de la canción o a través del vocabulario o a través de la melodía que hace que la gente conecte de otra manera, tío. Entonces, cuando cantamos esas canciones ocurre algo diferente cuando cantamos otras. Lo que pasa es que a nosotros, la lucha que hemos vivido con esto es que cantar esas canciones al principio crea incomodidad porque la gente no reacciona del mismo modo que canciones antiguas que ya tienen muy conocidas o canciones nuevas que están de moda. Entonces, tiene que haber un punto siempre de una de cal y una de arena, ¿sabes? Es el dar una canción que a todo el mundo nos resulta familiar, pero también cómo voy a seguir avanzando y educando y expandiendo. Cuando digo expandir, me acuerdo de la oración de Javes. Expandiendo las estacas, las estacas, Andrés. Para que la gente, o sea, no por mí, no por mi gusto de que la gente cante canciones más bonitas, sino de que las personas puedan tener un vocabulario más profundo, más rico, más preciso, incluso, precioso y precioso a la hora de comunicarse con Dios. Íntimo y eterno. Íntimo y eterno. Por supuesto. Pues sí, ¿no? Sí, no, no. La verdad es que yo creo que faltan propuestas y también darle oportunidades a esas propuestas porque yo creo que hay gente, yo creo que hay canciones muy buenas por ahí, tío. Tiene que haberlas. Lo que pasa es que una vez escuché a mi colega Francis Castañeda, que un día tenemos que traerle aquí a hablar. A lo mejor lo traigo una semanita aquí. Molaría mucho, tío. Él decía, simplificando, por contestar, dice, mira, Alex, lo que ha pasado con la... Yo no escuchaba a nadie hablando sobre teoría de la adoración que a este señor. Y él me decía, mira, Alex, hemos educado un oído a la iglesia de una manera concreta. Y entonces generamos un nicho que hemos educado en el nombre de Dios. Porque además hemos utilizado no la autoridad estética, sino la autoridad teológica para decir, esto es lo que tienes que escuchar. Esto ocurrió en los 90. En Hispanoamérica, digamos. Y dijimos, esta es la música. Pues al principio los carros del faraón o lo que fuera. Luego empezamos a traducir canciones. Y el estilo iba cambiando, pero venía de una fuente o dos o tres fuentes. No había más fuentes autoritativas que te decían, esto es lo que se canta e incluso esto es lo que se escucha. Sí, porque tú eres muy joven y tú no habías nacido, ¿no te acuerdas? Pero antiguamente se nos prohibía escuchar música. Según el estilo. Y había estilos que no se pueden escuchar y estilos que sí. Hasta que la línea, digamos, oficial dijera este estilo sí, porque lo incorporaba. O sea, hasta que Marco Witt te hacía un rap, el rap era de Satanás. Las fuentes eran los tres Marcos. Exacto. Era un marco en el que teníamos. Era Marco Barrientos, Marco Witt, Marco Vidal. Y luego miras en Marcos. Luego vino Marco Brunet y se ha hecho toda... Bueno, bien, entonces lo que pasó... Marco Martín. Entonces, ¿a qué me vengo a referir? Que creamos un nicho, un grupo de gente que estaba expectante de escuchar eso. ¿Qué pasa? Que viene cualquiera de... Viene una nueva propuesta y el nicho no lo recibe. Lo rechaza. Lo rechaza. ¿Por qué? Porque no está educado para esto. Esto no es nuestro. No es para nosotros, aunque sea una propuesta espectacular, extraordinaria. Entonces, hay que hacer un ejercicio pedagógico y teológico con la comunidad. Con la comunidad. Para que puedan disfrutar... Esto es como el buen vino, tío. Para que puedan disfrutar del vino nuevo. Fíjate que me estoy poniendo hasta... Te puedo sacar ahí una enseñanza buena, ¿eh? Ok. Una serie de prédicas en Valencia. Pero creo que falta esto, ¿no? Falta esa pedagogía. Eso, claro, ahora todo es un poco más confuso porque hoy en día lo que da la autoridad ya no es el teólogo. Lo que da autoridad es el reconocimiento. Es decir, si las redes te están dando un púlpito, digamos, un púlpito... Es decir, las multitudes te dan la razón. Entonces, si te dan ese púlpito de... ¿Cómo se llama? De influencer, entonces lo que hace este influencer está bien. Llámese quien sea. Y puede ser bueno o puede ser malo. Pero hasta que no llegas ahí parece que no mereces, ¿no? Esa es un poco la sensación que tengo. No sé. Siendo realistas, la verdad es que las comunidades en las que... Bueno, las comunidades españolas al menos no tienen mucho tiempo ni muchos recursos quizá y a lo mejor ni siquiera sienten la necesidad de componer canciones para sus propias comunidades, ¿no? Pero hay un paso previo a este que es el de cómo escoger canciones, por ejemplo. Entonces, no sé si alguno de los que estáis aquí tenéis alguna idea sencilla de cómo ayudar a los encargados de los ministerios de adoración en diferentes comunidades a escoger canciones para refrescar la adoración o para educar o simplemente para que la adoración vaya fluida. A lo mejor se están escogiendo canciones que de manera práctica a nivel de sonido no pegan. Entonces, no sé si se os ocurre algo. O de la banda o de los voluntarios que tienes tocando en tu iglesia porque la mayoría de las iglesias tienen músicos voluntarios y aunque haya música esto es una cosa que también hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que le estamos echando la peta todo el rato. Sí, no, es el... Yo me voy a prender aquí, tío. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que la música también se ha simplificado porque para que se toque en todos lados hay que buscar el factor común de los voluntarios de todo el mundo. Claro. Entonces, ya no hay músicos tan preparados sino que cualquiera que me dio a tocar la guitarra está parte del grupo Alabanza entonces terminan tocando canciones que son capaces de tocar que eso es una de las cosas que músicos tengo porque a mí me encantaría tocar a lo mejor ciertas canciones más ricas musicalmente como nos decía Cheki pero luego tengo tres músicos buenos en el grupo y tres amateurs porque es la iglesia la iglesia es así es decir entonces ¿hacia dónde se va la balanza? Casi siempre hacia los que menos nivel tienen musicalmente hablando Hay dos ideas recontando lo de Andrés y algo de Quique que yo creo que para elegir un buen set sería guay claro, no sé sobre quién recae en las iglesias locales elegirlo si es sobre el líder de Alabanza entonces dependiendo de la edad y de su propia sensibilidad elegirá entonces yo creo que tener diálogo con diferentes generaciones y tener gente involucrada de distintas generaciones en el grupo de Alabanza puede ser muy saludable porque cada uno de ellos como estamos tan atomizados cada uno de ellos tienen grupos y sensibilidades y yo descubro grupos porque el grupo de Alabanza de mi iglesia que son chavales más jóvenes o tal y de repente hay joyitas que van recuperando de aquí y de allí y de alguna manera bueno, pues a lo mejor esta no me va tanto pero esta sí y esta tal y al final pues es este esfuerzo comunitario para intentar reflejar en la medida de lo posible todas las sensibilidades ¿no? yo creo que sería lo más práctico que se me ocurre es escuchar lo que la gente está escuchando ya no porque ahora ya te digo la autoridad no te la da la línea esta que te tiran desde arriba teológicamente sino lo que la gente escucha y tú no puedes controlar lo que están escuchando tus jóvenes lo que están escuchando los adolescentes bueno, pregúntales y a lo mejor hay cosas que puedes sumar y rescatar eso era una y dos volviendo al tema que he dicho antes porque digo es como muy rancio lo que estoy diciendo pero no es que estoy diciendo es imposible hacer nuevas propuestas pero sí que creo que hace falta una pedagogía y creo que ayudan personas por ejemplo yo veo a Quique Quique no para de hacerlo no sé si eres consciente o no pero Quique obviamente él no lo invitan a hacer conciertos de alabanza de adoración él tiene la música que la podría hacer sin ninguna porque es líder de alabanza pero él hace conciertos y tal pero siempre se busca la excusa para hacer por lo menos un midlay o hacer una parte donde normalmente lo que hace es rescatar temazos de antes de que tú nacieras básicamente no sé si lo haces a drede o no y por qué lo haces pero es como una está muy bonito y que gente como él que tienen una voz pueden rescatar estas cuestiones y desde su lugar de autoridad dada y tal también hacer estas propuestas de recuperar o de dar visibilidad a otras personas solamente quería hacer este muchas gracias no de nada no bonito Fer tú a ti se te ocurre alguna para escoger canciones sí o para que el momento o para poder avanzar o tener un momento más fluido de adoración a lo mejor es escoger canciones o es otra cosa como te ha dicho Kike que simbolice algo que está pasando en la comunidad creo que tienen que que los que escogemos canciones tenemos que estar muy presentes en lo que está pasando en la iglesia conocer en qué momento estamos quizás yendo a ser más activo en las reuniones de oración escuchando en qué punto está la iglesia quedando a hablar con la gente no sé ser como muy intencional en saber en qué punto estamos para responderlo después los domingos creo una idea nueva también yo tengo varias ideas también para escoger canciones uno hablar con el pastor y ver hacia dónde quiere llevar la iglesia o sea una conversación con tu pastor y decir bueno dónde te gustaría ver la iglesia en cinco años porque también como decía Alex que la música es el reflejo de la cultura pero también es el reflejo de la cultura de la iglesia dónde quiero llevar a qué gente queremos alcanzar porque si yo quiero alcanzar un tipo de personas también mi lenguaje musical debe de estar pensado para que cuando llegue aquí una persona de las que Dios me ha puesto en el corazón obviamente es multicultural pero a dónde quieres llevar la iglesia la quieres llevar a esta línea hay que elegir Quique y otra cosa que yo tendría en cuenta además de lo del pastor es conocer a tu congregación porque todas las congregaciones tienen un carácter diferente entonces si tú no conoces a tu gente hay canciones que en mi iglesia son un activan algo que a lo mejor aquí no y eso solamente lo sabe el que está aquí entonces también tienes que ser muy honesto en saber que aunque haya cosas que a ti te gustan y que en la congregación no funcionan pues te las guardas para tu intimidad como Aznar el catalán que lo hablaba en la intimidad y ni sabrás quién es Aznar claro perdón es muy joven ese me suena pero el punto es conocer yo para mí tus músicos tu congregación y la visión del pastor y ahí vas a poder escoger canciones con más criterio teniendo en cuenta para mí ese triángulo algo muy práctico también y que no hacemos tanto yo recuerdo que lo hacíamos antes es y lo vamos a entender muy rápido si nos miramos las caras los que estamos aquí es que los que estamos aquí somos fruto del intentar es decir antes tú dabas la oportunidad a mucha gente porque no había esa profesionalidad no hacía falta ser Maverick City para cantar una canción yo venía éramos una cultura una comunidad de ensayo y error de prueba de ver a mi padre tocando la guitarra y un domingo mi padre le decía a tu padre he hecho una canción y se ponía como el sol va gigante para ver el camino y yo componía una canción y entonces la cantaba en un campamento o tú componías tal y la cantaba y había un especial del hermano y de repente descubrías un talentazo que hoy en día no se descubre porque no hay lugar para que la iglesia apoye de manera local a esos talentos y digan ostras aquí hay alguien que tiene dones y talentos porque tenemos que estar pero quizás en nuestras liturgias ya no estamos dando esa oportunidad de oye el especial de este chaval que tiene una canción y a lo mejor no es la mejor canción del mundo pero eso le motiva para que la canción 10 que haga sea la mejor del mundo pero hay que hay que decirle vamos chavales dale caña y a lo mejor nuestras iglesias tampoco están dando ese espacio digo por esto que he dicho antes de que nos ha arrollado la industria y a lo mejor ahí también hay un gran secreto el probar hay que probar mucho hay que probar probar y desarrollar gente y de repente descubres que tienes el nuevo el nuevo Marco Vidal lo tienes en tu iglesia ¿no eras tú? el nuevo nuevo Marcos Vidal el Kun como el Kun era el nuevo Messi exacto no pero si me hago entender pero no hemos dado oportunidad a esa gente nueva y a lo mejor no es tan complicado simplemente hay que darles esa oportunidad y ver las historias que escucho de que buenas canciones componía tal y que buenas canciones componía tal y ya nadie compone nada ¿sabes? ya por miedo a la opinión de los demás porque yo te aseguro que hay mucha gente que quiere hacer cosas pero que le horroriza subir una foto que no tenga likes le horroriza subir una canción cantar una canción o exponerse a la crítica claro que es la única curiosamente es la única manera de crecer creativamente en composición que es enseñarlo Darío ibas a decir algo tío un aplauso para Darío por favor ¿sabes que molaría? ¿puedo hacer una propuesta para Darío? sí para ser consecuente con lo que has dicho antes sí yo creo que en edición desde allí hablo una cámara en edición vamos a la cara de Itiel a pixelarte la cara cara pixelada deepfake y hasta todo el tiempo adelante Itiel con AI que voy a hablar sí claro para mí y no es tanto elegir canciones pero para la gente sobre todo joven y no voy a criticar a nadie bueno cuando lo dice no soy profeta pero Dios me ha dicho no quiero criticar a nadie pero no voy a criticar a nadie pero de los creadores de no soy racista pero no no soy fascista pero pero dale Darío no soy mucho de pegar a los niños pero adelante luego Piglet hablaba de Maverick y decía yo veo eso y veo eso y yo quiero la cosa es muy bonito lo que hace Maverick ahora bien entre comillas es falso entre comillas que el momento que se a ver a ver yo curro en la industria musical cristiana como aquella se llama cuando yo veo un vídeo de Maverick veo muchas caras conocidas en el público todos son cantantes líderes de alabanza gente que está metida en la industria no es iglesia que el momento que se crea el espontáneo es real desde luego pero 10 segundos desde que acaba la canción hasta que empiezan a grabar la siguiente hay un silencio hay un paramos 5 minutos repetimos la misma canción no deja de ser cine no es o sea que el momento está ahí sí pero eso no es lo que va a pasar en tu iglesia un domingo claro porque son toda la gente que está en esa habitación son alabadores o sea son alabadores son alabadores alabadores y alabadoras alabadoras y alabadores yo por aquello del lenguaje este es como ir a un concierto alabanceros es alabanceros es como ir a un concierto de Jacob Collier alabadoras vas a un concierto de Jacob Collier y es brutal pero el 70% de la gente son músicos no claro y Jacob Collier afina a toda la grada y toda la grada canta y dices entonces creo que como jóvenes miramos y yo el primero cuando era un crío miraba a Hillsong United Hillsong United 2005 que era lo mejor que había claro Hillsong United we stand y todo el rollo yo de pequeño oía proyecto AA yo también y las rápidas eran cara A y las lentas cara B y ya está claro y comisión aquí en España ¿no? comisión de las iglesias locales de aquí y en cómo podían responder musicalmente a eso ideológicamente tío ¿cómo te deseas? es una canción del copón revolución es una canción internacional que la gente no lo sabe fíjate es una de esas canciones que transcienden la gente piensa que es de rojo pero no es de ellos sí pero o sea yo creo que mi error cuando era más joven un crío era mirar a Hillsong United y decir pues el domingo esto ni de broma ni de broma claro ni de broma y no puedes esperar que tu iglesia acopla a la vez como una habitación claro una habitación de 50 personas que son todos líderes de alabanza no va a pasar entonces es bajarse de las nubes en ese sentido entender que es muy bonito lo que hacen pero que no es una iglesia de domingo y jamás lo va a ser entonces no es bajar expectativas es saber que tu iglesia va a lavar de una forma totalmente diferente y tú tienes que estar ahí para llevarles a tener un encuentro con Dios y sonará bien sonará mal es absolutamente igual pero no podemos idealizar la iglesia y que sea un vídeo de Maverick porque porque no lo va a ser gracias Darío pero aparte de eso aparte de eso luego luego tenemos que entrar en el en la parte espiritual que no hemos entrado que aquí ya cada uno piensa diferente pero por ejemplo cada uno piensa diferente la parte espiritual no o sea me refiero que hay gente que hay gente que considera que si no hay momentos muy emocionantes el tiempo de adoración no ha sido bueno cuando la Biblia dice que donde hay dos somas reunidos en mi nombre dice Jesús dos o tres él está ahí es decir incluso aunque yo no haya tenido una emoción brutal el Señor estaba aquí quizás de una manera no yo esto lo comparo con las familias es decir en Navidad todo es mucha emoción comemos un montón pero mi familia en enero también es familia aunque la cena no sea tan emotiva hay reuniones que no van a ser súper emotivas que van a ser mucho más sencillas y el Señor sigue estando ahí claro no es todo tampoco que eso pasa mucho por ejemplo cuando va un grupo a bueno tu iglesia vamos a poner a Valencia y traen un cántico nuevo brutal y se genera un momento especial porque pasa casi siempre cuando es un invitado y el equipo de alabanza el domingo siguiente se siente como presionado tiene que pasar lo mismo y empiezan a forzar eso es lo que yo he llamado el rey va desnudo es decir pero nadie se atreve a decir que el rey va desnudo es decir que no todo es eso no es para todos los días lo que es peor Quique perdóname paréntesis es que ese ese que has invitado va a otro lado y él fuerza el mismo momento es decir que ya ya no es el grupo de alabanza queriendo hacerlo sino que tú ya has pillado una fórmula y te crees que es eso y entonces estás una hora con el cántico nuevo que ya no es nuevo es nuevo para el que pero tú te haces creer que es nuevo si es de reventa ¿qué? te reventa pero haces creer a la gente que es nuevo y que es a hora y media o sea que tú vives todo el día así ¿sabes? con la paloma en el hombro y con Dios diciéndote y tiel con Dios diciéndote y tiel joder no, pero estoy contigo y luego quiero insistir en lo espiritual que me parece un punto fundamental y el rollo ahí es que es que todo y también todo lo que hacemos es válido incluso lo que musicalmente sea simple es decir si tienes un equipo de alabanza simple pero lo hace con con la actitud correcta no necesariamente todo tiene que ser como lo idealizas y también ser nosotros honestos que al final del todo la música que cantamos es para el Señor que le tiene que gustar a Él y fíjate que Dios en la Biblia hay muchas veces que dice me dan asco tus canciones tus festivales y tus ¿congresos? pero Dios lo dice ¿por qué? porque de boca me confiesas pero tu corazón está lejos entonces al final ¿qué está diciendo Dios? a lo mejor me flipan tus vídeos pero tú estás lejos y eso es mucho más peligroso que al final y ya termino y dejo al pastor Alex Albert al final pasa que te das cuenta que vamos a llamarle que Dios usa personas menos talentosas que las que a lo mejor deberían estar poniendo la música o las propuestas porque uno quizás tiene un corazón más mirando a las necesidades de la iglesia y del Señor que en hacer la música la mayoría de los músicos buenos no dependen del Señor y tú para servir al Señor necesitas depender del Señor todo el tiempo y si cantas muy brutal pero Dios está fuera eso no sirve como alavance de oración es un show brutal pero eso es otro melón que hay que abrir es decir que quizás en las cosas sencillas también hay una honestidad que es más importante que la elaboración brutal entonces ¿el equilibrio dónde está? te lo conteste Alex mira el equilibrio hay una cosa o sea una cosa que dijiste una frase de de Tozer que dice la ¿una frase de Tozer? ah no 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 de John Piper que me chivo ChatGPT que dice la adoración no es el resultado de nuestras emociones sino el objetivo de nuestras emociones y creo que tiene que ver con lo que has dicho y quería decirla muy bien muy bien ChatGPT sobramos ChatGPT chavales gracias a lo mejor ChatGPT puedes cogeros las canciones para el domingo si no ahora dentro de poco tiempo mejor que yo mismo sabes yo había algo que quería rescatar porque claro yo soy un fan de hablar de lo técnico de las letras de las canciones y tal pero no hay que perder tampoco en cuanto a objetivo de la música de la música y el momento musical congregacional un objetivo muy bonito y que es algo que desde el siglo I hemos practicado que es sin llegar a estas cuestiones de psicomagia si el misticismo es decir la iglesia del siglo I compartía la palabra de Dios pero experimentaba la presencia de Dios y la experimentaban como comunidad y la experimentaban no desde o sea decían estamos alabando a un Jesús que está aquí y era algo que todos de alguna manera sabían y sentían y entendían es decir apelaba a todo yo creo que ese es el gol también de la adoración el decir la práctica de la presencia de Dios de reconocer que Dios está aquí y eso tiene que en algún momento estremecer tiene que y es más que una emoción y es más que cuidado con estos este como se llama estos estos karmas cristianos como dice los chakras sí sí esto de vamos a estar una hora y media dos horas aquí invocando eso es más psicomagia es decir Dios está aquí y hay que reconocerlo y llega un punto de de asombro de Dios está aquí y que sabes y ve bien el texto de Juan 4 cuando dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad y para mí esta dualidad se puede interpretar de mil maneras pero permíteme simplificarlo la presencia Dios es espíritu es voluntad está es intangible pero está es el aire y verdad una palabra que transforma que verbalizas que es verdadera que emociona pero es verdadera esa es cierta y transforma y tú sales de ahí diciendo he estado con Dios he estado con la comunidad he estado con Dios con Dios no con mis emociones que están ahí se expresan son no con dos horas que pueden ser dos horas un día pero no tienen que ser dos horas todos los días porque eso se agota y aquí derivaríamos gente que va por esas dos horas pero no hay un contenido no hay verdad hay como en fin yo creo que esto es algo que no podemos tampoco perder de vista que la iglesia se reúne para verse y para reunirse con Dios y la música y esa sensación humana que tenemos juntos está para tener ese momento de misterio que no sabemos describir bien pero que Dios está y es la presencia de Dios y la palabra de Dios y creo que esas dos cosas si las conseguimos ya está bien aunque no lo grabes nunca aunque nadie te conozca si lo has hecho tío o sea has facilitado el encuentro de Dios con personas o sea que más recompensas que sean bueno dime Guille que le ha preguntado algo a HGPT creo si hemos preguntado a HGPT léelo tú que tu voz es mejor que la mía léelo desde la pregunta que le hemos hecho a HGPT y lo que nos ha contestado y lo que nos recomienda al final de todo vale vamos a ver le han preguntado hazme una lista de canciones cristianas evangélicas para adorar en mitad de una crisis de dudas de fe aquí tienes una lista de canciones cristianas evangélicas que pueden ayudarte a adorar y fortalecer tu fe en medio de una crisis de dudas voy con mi inglés vale Great Are ¿cómo se dice? la de All Sons Great Are You Lord esa es luego Even When It Hurts Even When It Hurts gracias aunque duela exacto de Houston United Trust In You de Lauren ¿cómo se llama la chica esta? Deco 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 Never Once de Matt Redman muy buena esa es que Matt Redman es un capo es que el chat GPT sabe I Will Rise de Chris Tomlin todo lo que diga Chris Tomlin después está bien sí Healer oh Healer gran historia detrás de Healer te está gustando ¿eh Darío? gran historia detrás de Healer de Carrie Jobe ¿es la misma? sí es la misma es la misma dale todos los idiomas You are my strength strength de Healer de Healer de Healer esa es muy bonita esa canción la canta está un poco también te digo aquí los royalties van para los mismos todo el rato sí sí I'm not alone de Carrie Jobe de Home Alone 2 que bien compone la gente que habla inglés With Everything o sea con todo de Healer de Healer de Coldplay y I will trust in you de Planet Shakers y ahora dice ten en cuenta que esta es solo una lista de ejemplo y hay muchas otras canciones cristianas evangélicas que pueden ayudarte a fortalecer tu fe en momentos difíciles también es importante recordar que aunque la música puede ser una gran ayuda también es importante buscar apoyo en la comunidad de fe y en la lectura de la Biblia y aquí damos paso al podcast de Academia de la Biblia escuchamos una cosa y hoy es el día donde pues ya está ya no hace falta maestros o sea si voy con esto tremendo preaching se acaba de echar en el chat GPT este GTT recuerda la comunidad muy bien o sea te ha dicho ten cuidado no te quedes en la música porque la música es una parte importante pero tu comunidad y con quien vives la fe es más importante que eso quiero contar mi testimonio yo estaba a punto de dejar la fe y chat GPT me dijo que volver a la comunidad y aquí estoy es muy fuerte va a pasar va a pasar y lo vamos a ver que tiempos tan increíbles que guay el algoritmo salvando vidas chicos muchas gracias por este ratito ha estado ha estado muy guay luego Zao molaría haberlo preparado mejor pero es que ha sido un poco así como pim pam pim pam ya verás que las cámaras queda todo bien más gordos y mejor sí que que molaría que nos juntásemos dentro de un tiempo para volver a hablar del tema ver que cosas han cambiado ver si Alex y Kike y Nose ya hemos hecho algo respecto a todo lo que hemos dicho porque es muy fácil hablar de otras personas especialmente en Madrid City y que es una ciudad que está en los pisos alquilar ahí en Madrid City está un piso de 40 metros cuadrados que es una habitación en Madrid City sin ascensor cuarto sin ascensor el otro día lo estuve mirando y voy a hacerme de Madrid City con suelo parqué que va que va sin nada con nada pelado y unos vecinos que de aquella manera que cantan que flipas y haciendo esto ruidosos son 1200 pero te dan los papeles 1200 pavos 1200 pavos es que aquí hemos tenido de todo en este podcast hemos pasado por muchos muchos sitios es más yo en este momento deberías volver al principio con un y tomar notas y hablar de inmigración de alabanza de de inmigración sí de todo hemos hablado pues que guay me ha gustado mucho esto de este lugar así como muy congregacional congregacional el banquito ahora no voy a decir tengo una parte de mi cuerpo dormida sí yo también tío pues yo estoy yo la pierna izquierda yo es que no voy a decir cuál es la parte pero es una parte de mi cuerpo es una asunto bueno me callo o sea estos bancos estaban hechos para que la reunión no durara dos horas claro además la reunión no dura dos horas yo he predicado hoy en esta iglesia y me ha dicho Andrés tú puedes predicar el tiempo que tú quieras la gente a los 35 minutos se pira como mucho pero no es verdad yo predico en esta iglesia más tiempo de verdad se han quedado pero porque él predica mejor que tú también eso no es verdad he de decir que no es verdad que yo quería que yo quería que es una máquina que es un predicador yo sé que hace cantando yo sí yo sí te diría adelante campeón no lo dejes no pero le predica muy bien a mí me gusta lástima que no lo voy a poder tener la próxima de G venga pero por culpa de Andrés ya lo sé que por culpa de Andrés si yo lo conozco es verdad sigue despidiendo lleva 10 minutos pues sí chavales que nos vamos a casa muchas gracias por todo nos vemos pronto gracias chao adiós mis manos mis ojos mi mente y mis pies quema mi historia y vuelve a hacer como tú desees 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 y vuelve a hacer y vuelve a hacer como tú desees y vuelve a hacer como tú desees y vuelve a hacer el tema de la carata